El Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional Barranca del Cupatizio ha emplazado a huelga para el 3 de mayo, en demanda de un aumento salarial del 10%. Sin embargo, la Administración actual y las autoridades municipales tratan de deslindarse argumentando que aún no les entregan oficialmente la Federación. El próximo miércoles tendrán una reunión para definir la situación. Resulta que el pasado mes de noviembre, el Gobierno Federal por Conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cedió la Administración del Parque Nacional al municipio, en un acto donde se dijo que ahora sí dicho centro sería apoyado y difundido a nivel nacional e internacional. Han pasado cinco meses y nada, la Administración de Transición, sin pena ni gloria.